seguramente habrás escuchado que hacer deporte libera endorfinas pero sabías que además libera una molécula llamada molécula de la esperanza soy santiago paván esto es una luz en el camino y hoy quiero compartirte algunos consejos para tu salud mental a las endorfinas se las conoce como hormonas de la felicidad porque reducen el dolor y dan una sensación de bienestar pero hay otras moléculas llamadas moléculas de la esperanza que también contribuyen a nuestra salud estoy hablando de las mioquinas pero qué son exactamente estas mioquinas bueno son como las estrellas desconocidas en el universo del bienestar son moléculas que nuestros músculos liberan cuando hacemos ejercicio específicamente cuando contraemos un músculo el tejido músculo esquelético libera la mioquina coloquialmente recibieron el nombre de moléculas de la esperanza porque trajeron esperanza en el campo de la medicina regenerativa lo interesante es que durante años los investigadores pusieron el foco en sus beneficios para las enfermedades metabólicas inflamatorias óseas y musculares pero hace muy poco este foco se ha ampliado y ahora se está viendo el rol que juegan en la salud mental resulta que estas pequeñas moléculas viajan a través de nuestro torrente sanguíneo hasta nuestro cerebro y escucha bien actúan como antidepresivos naturales esta es una evidencia más de la importancia de la actividad física para nuestra salud específicamente la molécula de la esperanza regula la neuroinflamación esto quiere decir que ayuda a calmar la tormenta en nuestra cabeza reduciendo la inflamación que está vinculada a la depresión además estimula el crecimiento neuronal es como si regaran las plantas de nuestro cerebro haciéndolas más fuertes y resistentes también ayuda a reducir el estrés oxidativo un estrés relacionado con el envejecimiento que provoca arrugas manchas en la piel y ansiedad por último pero no menos importante promueve nuestro bienestar general esa sensación de felicidad y calma después de un buen entrenamiento tiene mucho que ver con estas moléculas a medida que la ciencia avanza nos va quedando más claro que cada célula cada músculo y cada molécula en nuestro cuerpo es una obra maestra diseñada por dios él nos creó con la capacidad de sentir de esperar y de anhelar algo más la necesidad de tener esperanza está arraigada en nuestra esencia misma es parte de lo que somos como seres humanos por eso cuando sintamos la alegría que viene de hacer ejercicio recordemos que es una forma tangible de la esperanza que dios puso también en nuestro corazón como dice la biblia en jeremías 29 11 ya no hay excusas tenemos que movernos y hacer ejercicio sabiendo que no sólo vamos a estar fortaleciendo nuestro cuerpo sino también nuestra mente y espíritu en relación a este tema quiero ofrecerte la revista sentimientos que podés solicitar gratis a nuestro whatsapp te mando un abrazo y no te disfrutar de más contenidos buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc punto digital esto fue una luz en el camino te esperamos en nuestro próximo encuentro y 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 Gracias por ver el video